Es que si me lo dicen, no me lo creo. Estamos bajando Hua Shan porque resulta que se ha estropeado el cable car. El telesférico. Y vamos, después de pegaros la paliza, de estar arriba todo el tiempo, pues ahora toca bajar por aquí, que es el sitio más peligroso. Claro, sí. Porque si queremos llegar a una hora providencial para que me pueda coger el aire, puedo tenerlo. Encima a ver si me aguantan las rodillas, porque me acuerdo que la bajada no era lo mismo.